Bienvenido ya por segunda vez a esta su comisión en el Congreso de los Diputados. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidente. Letrado, señorías, es un honor comparecer como Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Perdonen que insista en esta matización, se dice, por desgracia, mucho Agenda 2030, que es una equívoca traducción del inglés. 2030 en inglés puede significar 2030, en castellano no. Y se trata de objetivos de desarrollo sostenible pensados para una década. Por tanto, como Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, discúlpenme que sea tan quisquilloso e inquiinsista en que no digan 2030, digan, por favor, 2030. Es un honor tomar la palabra en esta comisión, que se reúne en la sala constitucional. Es hermoso ver el cuadro, el abrazo de Juan Genovés. Quisiera comenzar esta comparecencia expresando, en nombre del conjunto del Gobierno, nuestro pésame a las familias que han perdido algún ser querido a causa de la COVID-19, nuestro reconocimiento a la enorme responsabilidad y el compromiso de la población en el seguimiento de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social imprescindibles para frenar al virus y permítanme insistir en nuestro apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales que se han dejado la piel y se han jugado la vida y la salud por el bien común durante esta emergencia. Son muchas las personas cuya labor se ha demostrado imprescindible en estas semanas, personal sanitario, de seguridad, de transporte, de limpieza, de abastecimiento y de venta de productos de primera necesidad. Y me gustaría poner en valor especialmente en esta comisión a las trabajadoras y los trabajadores de los servicios sociales que están dando lo mejor de sí mismos en condiciones muy difíciles, muchas veces trabajando con una enorme precariedad para proteger y cuidar a los que más lo necesitan. Tienen, como decía, no solo el reconocimiento de este Gobierno, sino del conjunto de la sociedad. No son momentos fáciles para nadie, pero menos aún para aquellos que menos tienen y para los que están en una posición más débil. A la dimensión sanitaria de esta emergencia, marcada por la tragedia de los más de 27.000 compatriotas fallecidos, por el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía para cumplir con el confinamiento y por el ejemplo de colaboración que han dado los profesionales sanitarios, hay que sumar también, evidentemente, el impacto económico y social que genera la pandemia de la COVID-19. Por desgracia, nos estamos enfrentando a una crisis económica y social de enormes dimensiones, cuando mucha gente aún no había conseguido recuperarse de la última crisis. Las economías más frágiles, las empresas más pequeñas, los trabajadores más precarios, las familias más humildes, los autónomos, los parados, los más vulnerables, están, obviamente, mucho más expuestos al impacto de esta crisis. La pandemia de la COVID-19, por desgracia, sí distingue de clases sociales. Cuando llega una crisis, es función de lo público, de las instituciones y del Estado proteger algo que consagra nuestra Constitución, el interés general. Creo que puedo decir con toda la modestia que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió después de la crisis de 2008, el Gobierno ha cumplido y está cumpliendo con el papel de poner por delante el interés general. Tras la crisis de 2008, se optó por abordar la situación económica, devaluando los salarios, recortando el estado del bienestar, haciendo más precario aún el mercado laboral y rescatando con los recursos de todos únicamente a una minoría de privilegiados. Las consecuencias no solo fueron el sufrimiento de millones de personas en España, la destrucción de los negocios de miles de autónomos y pequeñas y medianas empresas, el aumento de la desigualdad y la pobreza y la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas. Además, la receta demostró ser un absoluto fracaso en términos económicos. Por el contrario, creo que la gestión que estamos haciendo de esta crisis, con todos los errores que hayamos podido cometer, va en la dirección contraria. Esta vez, la movilización de recursos por parte de las instituciones se ha hecho para proteger a la mayoría social. El escudo social que hemos decidido construir y seguir reforzando contiene un abanico de medidas laborales, de igualdad, de vivienda, de crédito, de alivio impositivo y sostenimiento de la actividad económica y de apoyo a los colectivos más vulnerables que no tienen precedentes en España en términos de protección social frente a una crisis económica. Procedo a explicarles a sus señorías algunas de las medidas fundamentales que hemos impulsado desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante esta emergencia, tanto las medidas específicas que se enmarcan en el árbitro de mis competencias como las que tienen que ver con el papel de coordinación del conjunto de la política social del Gobierno que me encargó el presidente del Gobierno. Una de las primeras decisiones que tomamos, como saben, fue poner en marcha un plan de choque de 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales. Se ha articulado en torno a dos elementos. Por una parte, un fondo social extraordinario de 300 millones de euros destinado a paliar las consecuencias sociales de la COVID y cuyo reparto ya fue discutido y aprobado en consenso con las comunidades autónomas. Y, por otro lado, la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos pudieran disponer de otros 300 millones de euros provenientes de su superávit para destinarlo a partidas de atención social. Este plan de choque ha sido fundamental para reforzar la atención a personas mayores, a dependientes, a personas sin hogar y a grupos especialmente vulnerables. Y se ha visto complementado con los protocolos y las recomendaciones que hemos hecho desde esta vicepresidencia a los servicios sociales para intervenir en los barrios con índices más altos de exclusión social. En este punto, quisiera, en el día de hoy, hacer una mención especial a la situación de la población gitana durante esta emergencia. Un colectivo de compatriotas que a menudo queda invisibilizado en los discursos políticos, que ha sufrido particularmente las consecuencias del confinamiento sobre sus ingresos y que, no obstante, ha demostrado una enorme responsabilidad y solidaridad. Tran pronto como se declaró el estado de alarma, el Gobierno reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento muy significativo de la población gitana y que se inscribe en el contexto de las desigualdades estructurales preexistentes a la propia pandemia. Hemos estado en contacto con distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estas familias y hemos elaborado protocolos y recomendaciones para que los servicios sociales intervenieran en casi mil barrios de toda España habitados en su mayoría por personas gitanas y que presentan altos índices de pobreza y de extrema pobreza para garantizar alimentación y suministros básicos. Somos conscientes, evidentemente, de que es muchísimo lo que queda por hacer para ampliar los derechos y las oportunidades de la población gitana en España. Eso es algo que esta vicepresidencia se toma muy en serio y que por eso no quería dejar de mencionar en el día de hoy. En segundo lugar, hemos tomado medidas para garantizar el derecho básico a la alimentación de los niños y niñas afectados por el cierre de los centros educativos y comedores escolares con la transferencia de 25 millones de euros a las comunidades autónomas para que los destinaran a tal fin. El reparto de los fondos entre las comunidades autónomas lógicamente ya se completó. Hubo, como saben, ciertos problemas con la parte que correspondía a la Comunidad de Madrid a raíz de la desafortunada a mi juicio decisión de recurrir a empresas de comida rápida para alimentar a los niños y niñas vulnerables en Madrid. Afortunadamente, y así se lo agradecí a la señora Ayuso, los responsables del gobierno de la Comunidad de Madrid decidieron dejar de dar menús de comida rápida y buscar una alternativa saludable y esos fondos ya fueron transferidos. Sin embargo, tengo que decir hoy que en las últimas horas nos hemos vuelto a encontrar, según parece, con decisiones de la Comunidad de Madrid en la línea de excluir de estas ayudas a los niños y niñas vulnerables de 0 a 6 años. Hay familias de estos niños que están denunciando que van a recoger los alimentos que les corresponden pero que no se los entregan y no se les da ninguna explicación. Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible porque es impresentable que se excluya en una comunidad autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho tan básico como es la alimentación máxime después de que el gobierno haya adoptado partidas específicas para proteger este derecho. Por otro lado, les informo de que en el marco de sus competencias el Instituto de la Juventud se ha coordinado con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas y con las entidades juveniles para consensuar la normativa que va a permitir los campamentos de verano, que va a permitir que estos campamentos se desarrollen en condiciones de seguridad facilitando así una mínima desconexión y descanso durante este verano a los más pequeños. Puede parecer un asunto menor, pero hay que recordar que el sector del ocio educativo beneficia a cuatro millones de jóvenes y emplea a 200.000 monitores y monitoras en todo el territorio de nuestro Estado. Y sobre todo, hay que tener presente que han sido más de dos meses muy duros para niños, niñas y adolescentes que lógicamente afectan a su proceso de crecimiento y desarrollo y que por tanto el ocio educativo este verano va a ser más esencial que nunca. No sólo por una cuestión de facilitar la conciliación familiar a muchos padres y madres que continúan trabajando en verano, sino también porque la educación no formal puede reforzar el aprendizaje de habilidades y valores que se vieron paralizados por la pandemia y puede contribuir también a recuperar la socialización entre iguales tan necesaria después de tantas semanas de confinamiento. Hemos tomado también algunas medidas vinculadas a esta situación de emergencia para proteger a las personas con discapacidad. Desde que se decretó el estado de alarma trabajamos junto al Ministerio de Sanidad para que a las personas con discapacidad a las que el confinamiento les supusiera alteraciones conductuales como por ejemplo las personas con autismo se les permitieran paseos terapéuticos. Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y sus entidades estatales asociadas han participado activamente en el diseño de las medidas de desescalada priorizando los servicios de rehabilitación física psicosocial y los servicios de atención temprana. Y más allá de la vigencia de la alarma por la emergencia sanitaria quiero reiterar hoy como ya he hecho en anteriores comparecencias en el Congreso y también en el Senado que tenemos pendiente aprobar en Consejo de Ministros la modificación del Código Civil iniciada en 2018 que sustituirá la tutela de las personas con discapacidad por instrumentos de apoyo que permitan a estas personas tomar sus propias decisiones. También vamos a colaborar en la propuesta del Senado para erradicar la esterilización forzosa. En materia educativa es clave la propuesta del Ministerio de Educación de dotar a los centros ordinarios de recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad a la vez que se refuerza el apoyo a los centros de educación especial. Y por último tenemos previsto abordar junto al Ministerio de Justicia y al de Sanidad la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la supresión de los internamientos forzosos por razón de trastornos psíquicos cumpliendo de una vez lo que señala la Organización de las Naciones Unidas. Otro de los colectivos más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19 ha sido lógicamente el de las personas mayores y dependientes. Por desgracia el coronavirus ha afectado con especial virulencia a la población que vive en centros de mayores. Como saben las competencias sobre la gestión de estos centros corresponden a las comunidades autónomas cuya responsabilidad sobre las mismas se vio además reforzada por la orden del Ministerio de Sanidad que puso bajo el mando de las consejerías de las comunidades autónomas también las residencias privadas que suponen el 75% del total de centros residenciales del país. Desde el Gobierno como he podido explicar en varias ocasiones ya adoptamos una serie de medidas urgentes para apoyar a las comunidades autónomas en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias medidas como la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales como la declaración como prioritaria de la distribución de equipos de protección individual y test de diagnóstico entre residentes y personal de las residencias como la flexibilización de los criterios de contratación como se hizo también en el caso de los sanitarios para poder reforzar la atención de los mayores durante la emergencia como la aprobación del fondo social extraordinario de 300 millones de euros que era precisamente para reforzar las plantillas de los centros de servicios sociales y centros residenciales y también para poder adquirir equipos de protección individual o como la autorización del Ministerio de Sanidad de la intervención de la unidad militar de emergencias previa petición de las autoridades autonómicas competentes para llevar a cabo labores de desinfección puedo decirles que la UME ha actuado en más de 5.000 centros en todo el país sin embargo es evidente que estas medidas extraordinarias de apoyo a las comunidades autónomas para que tuvieran más instrumentos para proteger las residencias en esta crisis no abordan las carencias estructurales que son las que han quedado al descubierto en toda su magnitud a raíz de la pandemia y creo que es necesario emprender medidas de fondo en este sentido creo que digo la verdad si afirmo que es un consenso transversal que las privatizaciones la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia acumulados desde el año 2012 han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad la reconstrucción económica y social señorías creo que debe incorporar este consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia que sea público que sea de calidad y con trabajadores que trabajen en condiciones dignas y con sueldos dignos y quiero ahora hablarles brevemente de algunas de las medidas más importantes del escudo social que hemos impulsado en colaboración con otros ministerios en las últimas semanas en primer lugar en relación a la vivienda la vivienda ha sido la derinchera desde que la gente ha resistido al virus en estos meses más que nunca ha quedado en evidencia que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que los poderes públicos tenemos la obligación constitucional de proteger y creo que no miento si digo que hemos tomado algunas medidas muy importantes para garantizar este derecho tras la crisis de 2008 hubo cientos de miles de desahucios que representaron una vergüenza para España en esta ocasión hemos prohibido los desahucios sin alternativa habitacional y hemos puesto en marcha moratorias en el pago de hipotecas para todas aquellas personas que tuvieran dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del coronavirus al verse visto en situaciones de vulnerabilidad sobrevenida hemos establecido también la prórroga automática por seis meses de todos los contratos de alquiler que estuvieran a punto de caducar lo que en la práctica ha supuesto impedir que se pudiera subir el alquiler a ningún inquilino durante esta situación de emergencia hemos puesto en marcha moratorias y quitas al pago de los alquileres para personas en situación de vulnerabilidad protegiendo al mismo tiempo a los pequeños arrendatarios y haciendo que los grandes tenedores de vivienda y los fondos de inversión tuvieran que arrimar el hombro un poquito más y asumir hasta cierto punto parte del impacto de la medida hemos implementado líneas de crédito público a interés cero para todos los arrendatarios vulnerables a devolver en seis años ampliables hasta diez y con la garantía de que el estado asumirá esas deudas en el caso de que los inquilinos finalmente no logren salir de esa situación de vulnerabilidad para lo cual se ha creado un programa de ayudas de 700 millones de euros con cargo al plan estatal de vivienda 2018 2021 además hemos prohibido los cortes de suministros básicos a ningún hogar durante esta emergencia hemos establecido moratorias para el pago de los mismos y hemos puesto en marcha una prórroga automática hasta septiembre del bono social para todos los hogares beneficiarios pero más allá de estas medidas extraordinarias es evidente que uno de los principales problemas sociales que seguimos teniendo como país tiene que ver precisamente con el acceso a la vivienda en estos días el propio Banco de España se ha manifestado a favor de una necesidad que para mí es evidente la intervención en el mercado de la vivienda como ya sucede en muchos países de Europa por cierto con gobiernos de signo político muy diferente creo que lo que hemos vivido en estos meses debería servir para que todas las fuerzas políticas y todos los actores institucionales y sociales nos comprometamos juntos para asumir nada más que el mandato del artículo 47 de la Constitución Española y hacer políticas públicas que garanticen que en España el derecho a disfrutar de una vivienda digna sea un derecho plenamente efectivo y del que no pueda quedar excluido ningún compatriota por otra parte hemos trabajado junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social para impulsar mecanismos de protección a los trabajadores y a las empresas como parte fundamental del escudo frente a esta crisis tras el estallido de la crisis de 2008 hubo despidos masivos y una reforma laboral que desplomó los salarios y llevó la precariedad a las vidas de millones de trabajadores esta vez por contra hemos establecido mecanismos para impedir despidos relacionados con la COVID-19 y hemos impulsado el instrumento de los ERTE para proteger a miles de empresas y a millones de trabajadores del impacto de esta crisis en el mes de mayo han sido casi 6 millones de personas las que han tenido acceso a una prestación del Servicio Estatal Público de Empleo desde el 16 de marzo el SEPE ha reconocido y ha abonado mas de 5,2 millones de prestaciones de las que 3,7 millones corresponden a expedientes de ERTE de cuyo pago se ha hecho cargo el Estado sin que los trabajadores consumieran su propia prestación por desempleo y que ha cubierto tambien a los trabajadores que no tenían cotizado el tiempo mínimo exigido para recibir una prestación por desempleo ordinaria es en números el mayor nivel de protección social jamás alcanzado en España nunca antes en nuestro país se había reconocido tal volumen de prestaciones en tan poco tiempo y me quiero sumar a la apuesta en valor que viene haciendo la ministra Yolanda Díaz del trabajo impresionante que han hecho los trabajadores y trabajadoras del SEPE para que esa protección social haya podido llegar a millones de personas en estas semanas hemos creado además como saben sus señorías prestaciones sin precedentes en España para los trabajadores autónomos 660 euros como mínimo para todos los autónomos que hayan tenido que cesar la actividad o hayan visto drásticamente reducidos sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria así como para trabajadores con contratos temporales y para personas trabajadoras del hogar y ha habido también otras medidas más allá de las distintas prestaciones económicas que han protegido a los trabajadores durante esta emergencia y permítanme mencionar el plan Me Cuida pensado para que los trabajadores y trabajadoras con menores o personas dependientes a su cargo pudieran adaptar y reducir su jornada incluso hasta el 100% para poder atender esas necesidades de cuidado familiar creo que ha sido una medida que ha ayudado a mucha gente trabajadora a poder conciliar mínimamente en estas semanas tan duras pero que sobre todo tiene que servir para que nos pongamos a recorrer en serio el largo camino que tenemos por delante en España para lograr garantizar la conciliación de la vida familiar de la vida familiar y los cuidados con la vida laboral quiero subrayar hoy una vez más el compromiso de este gobierno que figura en el acuerdo del gobierno de coalición de universalizar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años por otro lado hace pocos días se ha producido el que seguramente es el mayor avance en derechos sociales en España desde la ley de dependencia de 2006 la aprobación del ingreso mínimo vital un nuevo derecho social que va a ayudar a millones de compatriotas a salir de situaciones de pobreza intolerables y que además va a ser clave para la recuperación económica porque va a estimular el consumo ya tuve ocasión de explicar los detalles de esta nueva prestación hace pocos días junto al ministro de inclusión pero hoy me gustaría subrayar en esta comisión la importancia que va a tener esta medida en términos de lucha contra la pobreza infantil España que es la cuarta economía de la zona euro es también según los datos de Eurostat el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil es una situación con la que ningún demócrata puede estar conforme porque anula uno de los fundamentos de la democracia que es que exista una mínima igualdad de oportunidades entre niños y niñas no existe la igualdad de oportunidades si hay niños y niñas que no pueden ir bien vestidos y bien comidos al colegio que no tienen acceso a recursos culturales o que tienen que crecer en hogares sin unos mínimos niveles de bienestar y también tengo un anuncio que hacerles en relación a los derechos de los niños y niñas y adolescentes el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia que muchos ya llaman la ley Rhodes por el trabajo ingente de este gran pianista como saben esta ley está llamada a ser el primer proyecto que sacará adelante que iba a sacar adelante esta vicepresidencia pero su aprobación se vio interrumpida por la llegada de la pandemia aunque ya estaba prácticamente lista pues bien les anuncio que los equipos de la vicepresidencia segunda están trabajando en estos momentos para que este mismo martes como les estoy diciendo vea la luz esta ley que va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país y que a mí me llena de orgullo poder impulsar como vicepresidente de derechos sociales y agenda 2030 de este gobierno le recuerdo algunos aspectos que van a ser los elementos fundamentales de esta ley se va a establecer el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños niñas o adolescentes se creará una nueva figura la del coordinador de bienestar y protección que estará presente en todos los centros educativos y se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar ciberacoso acoso sexual violencia de género suicidio autolesión y cualquier otra forma de violencia se van a crear unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y se va a dar formación específica y especializada a jueces y fiscales se van a fijar protocolos de prevención obligatoria en todos los centros de menores con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad se va a crear un registro central de información sobre la violencia contra la infancia y muy importante el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años la aprobación de esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia con ella nuestro país adopta los estándares internacionales más exigentes en lo tocante a la protección de la infancia a la que nos obliga la convención sobre los derechos del niño el tratado de lisboa y el propio artículo 39 de nuestra constitución así como los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 no sólo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable como es el maltrato y la violencia contra niñas niños y adolescentes sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas emocionales y psicológicas que esta realidad tiene sobre quienes la sufren es una ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentran muchas veces detrás de su propia reproducción creo que el marco de seguridad y capacidad de desarrollo personal que esta ley establece se va a convertir en una de las mayores garantías de igualdad de oportunidades para niños niñas y adolescentes en España por último señorías me gustaría informarles de algunas de las medidas adoptadas durante esta semana de estas semanas por la Dirección General de Derechos de los Animales y que tuve ocasión de explicar también hace pocos días cuando comparecí en el Senado como saben cuando se creó esta vicepresidencia se creó también bajo su competencia y por primera vez en la historia de España una dirección general de derechos de los animales a raíz de la emergencia de la COVID-19 hemos trabajado con otros departamentos ministeriales para que durante esta crisis existiese la cobertura legal necesaria para que las personas pudieran seguir cuidando de sus animales en las mejores condiciones hemos colaborado con colegios de veterinarios entidades de protección asociaciones y profesionales del sector privado para que no se viera disminuida la atención y el cuidado de animales durante el estado de alarma hemos elaborado protocolos para la atención de animales de personas afectadas por la COVID-19 y de personas sin hogar brindando recursos de acogida para estos animales y en coordinación con el Ministerio de Igualdad se ha puesto en marcha un plan de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género con animales de compañías el proyecto Biopet en torno al 30% de mujeres víctimas de violencia machista tienen animales de compañía y los recursos de atención no admiten dichos animales lo que contribuye a que un porcentaje muy amplio de estas mujeres no den el paso de denunciar y abandonar la vivienda que comparten con el agresor para no tener que abandonar a su animal de compañía bajo el plan que se ha puesto en marcha estos animales son alojados en casas de acogida esto facilita que estas mujeres que no quieren dejar a sus animales atrás puedan efectivamente abandonar la vivienda que comparten con el agresor además les informo que la Dirección General de Derechos de los Animales continúa trabajando en la puesta en común con todos los colectivos profesionales y sociales de una ley integral que será presentada en los próximos meses y que servirá para reducir el abandono de animales para eliminar la sensación de impunidad que hay ante el maltrato a los animales así como para dotar a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de instrumentos para avanzar hacia la erradicación del maltrato y el abandono de animales en definitiva señorías creo que las medidas que he detallado en esta exposición hablan de una gestión de esta crisis que va en la dirección opuesta a la gestión que se hizo tras la crisis de 2008 que provocó un enorme sufrimiento a la mayoría social de nuestra patria y que contribuyó a minar la recuperación económica es evidente que habremos cometido errores y lo seguiremos cometiendo porque somos humanos y estaré encantado lógicamente de escuchar las críticas que legítimamente ustedes tengan que hacer a continuación pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que el escudo social que hemos construido juntos frente a esta crisis es un hito en la historia de la política social en España y ya es un patrimonio de nuestra democracia muchísimas gracias 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 gracias